Corazón Corazón, te dije más de una vez No, no, no te des al primer beso Recuerda que te lo albretí Dale un tiempo más al tiempo Corazón, y tú por correr Me vuelves a hacer otra herida Otra herida más Dime cuántas van Corazón romántico Corazón, corazón, corazón romántico De todo te enamoras Y después lloras, lloras, lloras Corazón romántico Que siempre te entregas Aunque no te quieran Aunque no te quieran Corazón romántico Corazón romántico Nunca aprenderás A pisar en tierra Siempre volarás Corazón romántico Lo que aprenderás Aunque sufras Siempre te enamorarás Siempre te enamorarás Corazón, y tú por correr Me vuelves a hacer Otra herida Otra herida Otra herida más Dime cuántas van Corazón romántico Corazón, corazón, corazón romántico Corazón romántico De todo te enamoras De todo te enamoras Y después lloras, lloras, lloras Lloras, corazón romántico Que siempre te entregas Aunque no te quieran Aunque no te quieran Corazón romántico Nunca aprenderás A pisar en tierra Siempre volarás Corazón romántico Nunca aprenderás Aunque sufras Siempre te enamorarás Lloras Lloras